Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya estamos en el Chaco Donde seguramente hará mucho calor, no sé Pero bueno, son días... Acá tengo otro mensaje Hola Picones, soy Ricardo Longini Escultor, el autor de este relieve en homenaje a Milagro Si les sirve la imagen, úsenla libremente de todos Les quiero contar una cosa antes de entrarle a mi querido Membo Que yo hice un posteo de Whatsapp No soy un ducho ni en Instagram, ni en Twitter, ni en nada Y la verdad que he recibido saludos que no son para mí Si me incluyen Sino para solidaridad con Milagro Y con repudio a esta actitud Es gente impensada Que habitualmente no contesta Y eso me pone bien, no por mí, sino por Milagro Y también por entender una realidad Que se hace incomprensible desde la política general Y empiezo esta entrevista, charla, comentario Que tuve este fin de semana con amigos Diciendo, hay muchos que se están peleando a ver Intelectuales, que se están peleando a ver si apoyan a Grabois O si apoyan a Massa Seguramente algunos buscando su mantenimiento como fuente de trabajo O de seguir siendo convocados por los medios Para no perder fama ni nada Y el único, tal vez haya otros Pero el único, a ver, escritor importante de la Argentina Intelectual Que no solo hace política Sino que escribe El año pasado estrenó una novela Es premiado Trabaja por el tema educativo Y qué sé yo Y se presenta como candidato a presidente Para que se puedan seguir diciendo cosas Que hoy en la campaña no dice nadie Ese es Mempo Giardinelli Por eso me pone contento también esto Ante una situación de tristeza Como es la de este día Por Raúl Noro Y la de esta semana por las elecciones Mempo Giardinelli Disculpe la introducción Nada que disculpar Hombre, al contrario Agradecerte Agradecerte los conceptos Y yo comparto Todo tu esquema de pensamiento Esto lo sabés Y me siento muy orgulloso De tenerte como amigo Referente Pensador Porque realmente Estamos en una circunstancia En un momento Muy dramático Mucho más dramático De lo que mucha gente cree En ese momento Justamente escribiendo un artículo Dirigido a mis compañeros De la coalición Paz, democracia y soberanía Que ya recibirás El mismo día de hoy En el que hago un análisis De cómo está la república Y la verdad es que está muy mal Porque Lo que se viene Nos da miedo a todos Yo creo que Incluso hasta la derecha Tiene miedo Hay expresiones de la derecha Que están muy ajustadas De ellos mismos O de sus propios Supuestos cambios Amaradas Lo cual No está mal Y finalmente Los humaniza un poco ¿No? Pero bueno El problema Que tenemos nosotros En el campo nacional Y popular Es que Y vamos a decirlo Con todas las letras Yo creo que ya Es momento sincerado Acá ha habido Una 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 marginación De De las autoridades O de las directivas De lo que fue El frente de todo Y ahora se llama Unión por la Por la patria Y que es en realidad Una especie de esfuerzo Que no me parece mal Pero esfuerzo Este Desorientado Diría yo ¿No? Me parece que no tiene Un norte claro Es decir Todo el norte Que tiene Entre la brújula De la solamente Massa Este Y eventualmente El oportunismo De Juan Grabois Que bueno Que él tiene Todo el derecho Del mundo A decir Bueno Yo me anoto acá Porque estoy esperando Que sea luego Mi turno En fin Eso en política No es Reprochable En ti mismo Pero Lo cierto Es que hay una Perspectiva Ciparia Que es muy Muy peligrosa Porque Votar a Massa Y llamar A votar a Massa Es confundir al pueblo Yo creo que en ese sentido Hemos sido muy pocos Pero muy pocos Los que salimos Desde el primer momento A decir Esto no Este Y yo me doy cuenta Recorriendo el país Este En este momento Estoy a punto De viajar a Córdoba Y he estado recorriendo Provincias Y demás Lo veo Muchísima gente Que se acerca Que bueno Que incluso Tienen otro tipo De preocupaciones Más Directamente Políticas Y directamente Electorales Por ejemplo La falta de boletas Acá en el Chaco Recibo Esta mañana Desde esta mañana Estoy recibiendo Mensajes De Quiquilipi De Presidencia Roque Sasteña De Chalata De Villa Ángela Mempo no hay boletas Mempo no hay boletas Mempo yo Voy a ser Autoridad de mesa Voy a ser fiscal Y no tengo boletas De la coalición Este es uno de los problemas Que lo estamos notando En varios lados En Córdoba Donde voy a estar mañana En el Sistema Voy a hacer un acto De cierre de campaña Con los compañeros Que son aliados nuestros Ahí El Partido Humanista Cordobés Nos encontramos con lo mismo Se falta boletas Se falta boletas Y bueno Y encima A mí Me ataca Este señor Este sujeto Para mí Innombrable Este gorro asqueroso Me sale con que Este Con que nosotros Este Con que yo me hago Millonario Para la boleta ¿No? Porque era una Pero digo El problema Que tiene la República Hoy me parece Que es la desorientación Es el desconcierto En el cual yo me incluyo Y creo que vos también Estás incluido Todos estamos incluidos Sobre todo porque Hay una perspectiva Que sabemos Estamos todos de acuerdo En que es sombría Estamos todos de acuerdo En que es Eh Imprevisible Y estamos todos de acuerdo En que hay mucha bronca En el ambiente Y estamos todos de acuerdo En que el peronismo Está ausente El kirchnerismo Está ausente Bien o mal Por las razones que sean No hago juicio de valores Pero están ausentes Hoy no hay nada de eso Entonces cuando En un proceso electoral Tan importante Vos tenés El desaliento popular La bronca De muchos sectores La falta Y el escondimiento De boletas de expresión De la voluntad popular Eh Un sistema mediático Que No lo digo por mí A mí no me ha llamado nadie Ninguna radio oficial Ningún canal Me ha llamado para nada Este Y bueno Cuando entro en un fe No importa que sea A otros les pasará lo mismo Pero cuando pasan estas cosas Uno dice Bueno Acá hay una descomposición De un sistema Y siempre que se descompone Un sistema Primero huele mal Y segundo Es imprevisible Lo que puede pasar Puede haber cosas horribles Este Yo no quiero ser apocalíptico O picone Pero tengo Tengo mucho temor Por mi parte Yo siento que Hace mucho tiempo Que no estábamos En una situación Tan frágil Tan delicada Tan peligrosa Este Porque Porque puede pasar Cualquier cosa En la Argentina Hoy Y esto no es bueno La imprevisibilidad Es una de las Peores Circunstancias Que puede encontrar Su pueblo Una nación Y es lo mejor Que les puede pasar A los enemigos De una patria Así que en ese sentido Lo imprevisible Me parece que es muy peligroso Vamos a tener que tener Mucha calma Estos días Más allá Del resultado De litoral Que puede ser mejor O peor Bueno Ya se verá Si se puede votar Si llegan Todas las boletas A todas las provincias Porque ojo Que por ahí Ustedes miran Toda la ciudad La rata Pero en el interior Profundo del país Que yo recorro Y conozco Y la gente Me llama Me pide consejos Me pide Palabras Que a veces Yo no tengo Me cuesta mucho Encontrarlas Yo no soy un esclarecido Yo soy un ciudadano Que tengo los mismos temores De cualquier Trabajador De la Quiaca De Neuquén O de corriente Entonces Me parece que Esta Imprevisibilidad Es hoy El peligro Mayor que tenemos Frente al cual Y con esto termino La única opción Que se me ocurre A mí La única respuesta Que podemos dar Es que Los que nos damos cuenta Mantengamos la calma Seamos sensatos No caer en provocaciones No responder A provocaciones A malintencionadas Palabras Ni insultos Ni cosas Y bueno Tratar de Esperar Esperanzados Valga la redundancia Que el domingo Haya una especie De clarividencia O de claridad En el pueblo En un pueblo Que no se quiere suicidar Yo espero Que no se quiera suicidar Un pueblo Que no se dispare Balazos en los pies Un pueblo Que se recupere Por su dignidad Por su familia Por los amores Que cada uno Y cada una tenga Y que bueno Así como lo demuestran Las compañeras Jugeñas Que han venido En esta conmovedora Este conmovedor Malón de la paz Que están ahí En Buenos Aires Desamparados Nadie Los ha ido Recibido Porque eso también Hay que decirlo Picones Nadie fue a recibirlo Ninguna organización Ningún partido político El peronismo Se hizo Sota Con ellos Ni siquiera Va No responde No dicen Una palabra Esto es una vergüenza Además para la Moralidad Peronista Entonces bueno Con todo esto Que más querés Que te diga Hermano Coincido Coincido con vos Y el día viernes Yo viajé Pero después del programa De radio Pasé por tribunales Y estaban haciendo Una vuelta Al palacio de tribunales El malón El tercer malón Y eran ellos solos No había Ninguna apoyatura Pero de nadie Porque el primer día Pero ni siquiera Ni siquiera De votantes peronistas Claro Nada Vos estuviste ahí Yo hubiera estado Y mucha gente Como nosotros Hubiéramos estado Pero institucionalmente Nadie estuvo Con esto Nadie No, no Y gente con poder Gente con poder De resolución Que si sale La foto ahí Por ahí La Corte Suprema Tiene la obligación De recibirlos Pero no, no No los van a recibir Los van a dejar Que se gasten ahí Que se desgasten Con el frío Con todo Los compañeros Los solidarios Pidiendo frazadas Sí, sí Con problemas De alimentación Y todo Y yo creo Que lo hacen A propósito Para mostrar Que las luchas No sirven Para nada Que lo de Milagros No sirve Para nada Que se muera El marido No tiene nada De importancia Desvalorizar Los grandes valores Esto es lo que Me está doliendo Y que me solidarizo Con tu pensamiento Hacia el domingo Que viene Es de la pérdida De esos valores Porque nada Importa nada Bueno, pero yo quiero Rescatar que Mañana voy a estar Ahí en Córdoba Voy a ir con mi auto Voy a apoyarte Haya quien haya En Córdoba Y vamos a escucharte A decir a vos A Bárbara Solornou Que además Es una piba bárbara Y el grupo Que acompaña A Mempo Se los digo El jueves Van a tener oportunidad De conocerlo Si quieren Van a ir Después vamos a publicitar Bien el lugar Es ahí En el once Digo Hay que decir Esas cosas Sobre todo Para que no se pierdan Porque a nosotros Lo que nos une Es el afecto Yo además De que coincido Con los 30 puntos Y además El único sector Que me dejó Aportar algo Que es la La coalición De Mempo Y Bárbara Me dejaron aportar Ahí una idea Me invitaron Y me hubiera podido Si hubiera podido Me daban más espacio Todavía Hasta candidaturas Pero digo Lo demás Les importa nada El pensamiento De nadie Son 4 o 5 Es muy triste Y digo Pero a pesar De todo eso Lo que me une A mí A Mempo Es el afecto Yo lo hago También con cariño Por el esfuerzo Que están haciendo Que va En contrasentido De todo El despliegue Económico Que tienen Los otros sectores Es una cosa Descomunal Y esa plata La consiguen También Porque son Los que Le aportan Lo mismo Que después Ellos no le cobran Los impuestos Ni los denuncian Bueno En ese sentido Me queda claro Escuchándote Y lo voy a decir Los peronistas Somos nosotros Los peronistas La verdad es eso Se ha desperonizado El peronismo Se ha desperonizado Se ha desperonizado Se ha Están Están en una confusión Que es grave Bueno Ojalá que se den cuenta Hay muchos dirigentes Valiosos Mucha gente Que debería Yo estoy esperando Que se den cuenta Que alguien le diga Que alguien diga Desde adentro Desde el frente De todo Como se llame ahora Que alguien diga Desde adentro No podemos seguir Así esto es una vergüenza Peronista No se puede creer No se puede creer Incluso hay compañeros Que nosotros No voy a dar nombres Que son compañeros Que queremos muchísimo Vos y yo Compañeros nuestros De militancia Muchas cosas Que están ahí Defendiendo el voto El voto El voto Maza No se puede creer No se puede creer Es muy complejo Y sin ningún Claro Claro Y sin ningún argumento Que uno pueda analizar Es para que no gane La derecha Y yo venía diciendo Con lo de Jujuy Y ahora con lo de Milagro Eso es Es la expresión De la derecha Es brutal No considera El ser humano Ahora si nosotros Queremos contraponer eso Por lo menos Nombremos a Milagro Sala Digamos libertad Milagro Sala Digan algo Saquen un twitter Hagan algo No No hacen nada Entonces Eso es lo que duele Y eso es la Desperonización Del movimiento popular Que yo creo Que se va a recuperar Nosotros vamos a seguir Con las banderas Que levantamos Vamos a seguir Con el tema Del Paraná Ayer decía Massa En una entrevista Una semana La hidrovía Pierde plata Culpa de la sequía Léanlo En La Nación La hidrovía Pierde plata Y a él le preocupa La plata Que pierde La hidrovía Que es privada No es del Estado Nacional Y sale como un tarado A buscar plata En Catar ¿A dónde? ¿A dónde van a buscar plata? Massa fue El padrino Del decreto 949 Que por el que hemos hablado Tantas veces Pero bueno Mirá Chucones En estos días Yo tengo decidido Íntimamente De aquí Hasta el domingo Mantener Primero la calma Mantener la serenidad Decir Todo lo que pienso No guardarme Ni una palabra De lo que pienso Cosa que no hago nunca Pero voy a hacerlo Más que nunca Y me voy a mantener En esta posición Expectante Puede ocurrir un milagro En homenaje A mi milagro La tería Puedo ocurrir un milagro Y es que El pueblo Que está silencioso Ve El 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 paso Liberador Que estamos esperando Y que promovemos Muchos de nosotros Ojalá Ojalá Puede parecer Una fantasía Pero bueno Frente a la fantasía Lo que tenemos Es un infierno Así que yo Quiero quedarnos A la fantasía Mañana nos vemos En Obispo Trejo En no sé cuánto Que es el Cipren Vamos a ir desde Buenos Aires Algunos compañeros Y compañeras también Al cierre de Córdoba Y el día jueves 10 El cierre acá En En ATE Que solidariamente Aunque no participa De la coalición Nos prestó El local Para la coalición Paz Democracia Y Soberanía Ya El nombre de la coalición Es El concepto De la campaña Mempo Hasta mañana A las 8 Nos veremos Allá en Córdoba Querido un abrazo grande Buen viaje Tengamos los dos Y nos vemos en Córdoba Efectivamente Mañana a la noche Chao querido Gracias Gracias Y nos vemos en Córdoba Y nos vemos en Córdoba Gracias. 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 Gracias.